¿Qué es Misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá el significado de la palabra Misericordia. Ella pensó cómo darle la mejor respuesta y decidió hacerlo mediante un ejemplo. Te voy a pedir que analices dos ejemplos que te voy a poner. El primero es sobre una maestra que es muy responsable, muy cumplida. Ella siempre llega puntual, nunca sale de clase antes de que sea el horario marcado. Jamás ha faltado a la escuela, prepara muy bien sus clases y trata de que todos los niños entiendan lo que les enseña. A esa maestra, ¿qué te parece si le llamamos la maestra justa? ¿Justa? Sí, justa, porque hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. Sin embargo, hay cosas de las que ella no es responsable, porque no le tocan. ¿Cómo qué? Resulta que, mira, se acerca el fin del año y hay algunos alumnos que van muy mal. Aunque ella ha dado lo mejor de sí y ha explicado de la mejor manera, esos niños van mal, pero porque tienen problemas en su casa. ¿Cómo cuáles? Uno de los niños, vamos a pensar que no puede poner atención en clase porque sus papás siempre están peleando y eso le preocupa mucho al niño. Otro estuvo enfermo y faltó varios días. Otro tiene un papá con una enfermedad que se llama alcoholismo y no se puede concentrar en la escuela preocupado por la enfermedad del papá. Y otro más, no hace las tareas porque sus papás tienen que trabajar todo el día y no tienen tiempo para responder a sus dudas. El niño comprendió lo que decía su mamá y opinó. Si la maestra hizo lo que tenía que hacer y enseñó bien, no es su culpa que esos niños vayan mal y reprueben. Exacto. Tú lo has dicho. Ella hizo lo que tenía que hacer y no le tocaría hacer más. Hizo lo justo, lo exigido. Y por eso es una maestra justa. El niño se sintió contento con el primer ejemplo y le dijo a su mamá. Ya entendí el primer ejemplo. Ya entendí lo que es justo. Pero ahora estoy esperando el segundo ejemplo para comprender qué es la misericordia. La mamá de Marco le acarició. Sonrió por la inquietud del niño y le dijo que siguiera poniendo mucha atención. El segundo ejemplo es el de la misma maestra. Ella, sabiendo que hizo bien lo suyo, decide quedarse después de las clases para ayudar a los niños que van retrasados o que no han comprendido bien. Nadie la puede obligar a que se quede tiempo extra. Nadie le paga un salario extra. Pero es ella quien se sacrifica. Sacrifica su tiempo de descanso. Ella sacrifica otros gustos para ayudar a aquellos niños y hace un esfuerzo extra. Eso, eso es la misericordia. ¿Me entendiste? Marco sonrió porque había comprendido muy bien. Claro que te comprendí. Con ese ejemplo entiendo que se nos puede exigir que seamos justos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no se nos puede exigir más. No se nos puede exigir amar profundamente a los demás. No se nos puede exigir compartir nuestro tiempo con el que nos necesita. Eso tiene que salir de nosotros mismos. Cuando nosotros ayudamos a los demás por nuestra propia iniciativa, eso es misericordia. Muy bien. Por eso Jesucristo nos dice en una parte del Evangelio que Él va a tomar muy en cuenta nuestras obras de misericordia en el momento de nuestro juicio final. Porque podemos ser muy justos haciendo lo que teníamos que hacer, pero el amor nos hace dar más allá. Mira, la madre Teresa de Calcuta tenía una frase que refleja este pensamiento. ¿Qué decía la madre Teresa? Ella decía, hay que amar hasta que duela. Eso significa que tenemos que ser misericordiosos aunque nos cueste trabajo. Claro, como la maestra del ejemplo que pusiste. Ella podría dedicarse más tiempo a ella misma, pero prefirió dedicarlo a los niños que iban a reprobar para que entendieran lo que no habían comprendido y así pasaran de año. Aprovechando ese comentario, la mamá de Marco concluyó. Cuando Jesucristo resucitó, cumplió su misión de salvar al hombre del pecado y de la muerte. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones para ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso, también se le apareció más tarde al incrédulo Santo Tomás. Cristo pudo no hacerlo y dejar que el apóstol siguiera dudando, pero por su misericordia, se apareció nuevamente y logró que Tomás aumentara su fe y creyera también en la palabra de los otros apóstoles. Después de la hermosa explicación, Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo que se sentía muy orgulloso de ella y de su papá, porque los dos siempre eran misericordiosos con él y con todos los demás, dando siempre más de lo que es justo. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego, le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron éstas, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!